Buenas noches y bienvenidos a la imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda Jesús Marín. Comenzamos. El presidente Nicolás Maduro aseguró que tiene pruebas sobre infiltrados que intentaron generar pánico en la población con acciones de sabotaje en el sector eléctrico. El jefe de Estado denunció que estas personas organizaron operativos para atentar contra los centros acopio de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Henry Ramos Ayub, secretario nacional de Acción Democrática, expresó que si la oposición gana las parlamentarias, la próxima Asamblea Nacional será el paso a la transición en Venezuela. Gilberto Pinto, candidato lista del PSUFA por el circuito 3 del Estado Sucre, desmintió que la oposición cuente con una amplia ventaja electoral sobre el oficialismo. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Rocha, responsabilizó al gobierno nacional de la actual crisis universitaria por no aprobar los recursos. El coordinador nacional de la misión Transporte, Jaimán El Trudy, inauguró la ampliación de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Aseguró que mejorará el tránsito en la entrada y salida de Caracas hacia el oriente del país. El dirigente Ramón Guillermo Aveledo, apoya que la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional sea el primer proyecto legislativo que la bancada opositora presente en 2016. El diputado de candidato a la Asamblea Nacional, Jesús Faría, aseguró que la mayoría del presupuesto presentado por el gobierno está destinado a servir al pueblo. La vicepresidenta a un nuevo tiempo, Delsa Solorza, no aseguró que uno de sus principales objetivos en el nuevo parlamento será abogar por una ley de amnistía. Jorge Reaza, vicepresidente de la República, informó que en los próximos días se publicarán los primeros precios justos. Advirtió que continuarán las inspecciones. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, cuestionó a la oposición venezolana por supuestamente solidarizarse con el presunto asesino del estudiante Eleazar Hernández. Estudiantes, docentes y personal de la Universidad del Zulia recibieron una clase magistral denominada la Relación Universidad-Estado en tiempos de crisis. Profesores insistieron en que el gobierno pretende asfixiar a las casas de estudios superiores. Ernesto Villegas, al candidato del Circuito 1 a la Asamblea Nacional por el PSUV, aseguró que de ser electo hará todo lo posible para recuperar espacios deportivos o culturales y deportivos. Juan José Molina, Coordinador Nacional de Avanzada Progresista, indicó que ese partido no aceptó ni rechazó el acuerdo de reconocimiento de resultados ante el CNE, ya que nunca conoció su contenido. El presidente de la Sala de Casación Penal del TSJ, magistrado Michael Moreno, rechaza que los jueces sean blancos de presiones sociales y políticas al momento de imponer una condena. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó que el Ministerio Público está en la obligación de respetar el debido proceso. Según la coalición intersindical del Magisterio, en 80% se cumplió el paro activo de maestros nacionales en Táchira para exigir la discusión del octavo contrato colectivo. Fue publicada en Gaceta Oficial la normativa que garantizará el control de la importación de carne, lácteos, granos y semillas. El gobernador de Lara, Henry Falcón, calificó el Consejo Federal de Gobierno como positivo y fructífero porque aumentó el presupuesto de las regiones en más de 100%. El jefe de gobierno del Distrito Capital, Juan Carlos Dugarty, inauguró la Comunidad Terapéutica Socialista Argelia Laya en la organización Cebucán, aquí en Caracas. En portugués, Irán Gaviria, presidente del partido Puente, presentó una propuesta agroalimentaria y criticó la importación de alimentos al país. El alcalde del municipio, Guante, y jefe de campaña por el Circuito 4 en Anzuategui, Jonathan Marín, informó que harán énfasis en la revisión de la estructura de los testigos durante el simulacro de movilización del PSUV. El rector principal del CNE, Luis Emilio Rondón, aseguró que la definición y activación de la misión de acompañamiento electoral de UNASUR para las parlamentarias corresponde al Consejo de Cancilleres de los países que conforman el organismo internacional. Con una inversión de 20 millones de dólares, se fue inaugurada la nueva planta procesadora de aceite de girasol del consorcio oleaginoso portuguesa S.A. Coposa. El ministro para Agricultura y Tierras, Iván Gil, en compañía del gobernador de portuguesa, Wilmar Castro Soteldo, encabezaron la actividad. Educadores y trabajadores del sector del estado Sucre protestaron para exigir un salario justo, acorde a los niveles de inflación. La gobernadora de Monagas, Yelice Santaella, inauguró la escuela Juan José Landaeta para estudiantes de primero a sexto grado. En Lara, médicos del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda iniciaron asambleas para próximamente presentar ante el Ministerio de Salud una propuesta de mejora salarial. En Nueva Esparta, más de 30 mil kilos de arroz y otros productos regulados fueron incautados por la región de Defensa Integral Marítima e Insular. En Carabobo fueron incautadas 90 toneladas de bienes y alimentos en el mercado de mayoristas de la entidad. Cientos de personas se concentraron en dicho lugar exigiendo la venta de los productos a precios justos. El CICPC capturó a Gerson Luis Hernández López, de 40 años, quien es el tercer implicado en el asesinato de la cantante de la música criolla, Elisa Guerrero. Hecho ocurrido durante el mes de julio. En materia internacional, en Brasil al menos 15 personas murieron y se estima que otras 45 estén desaparecidas tras la ruptura de una represa en un complejo minero de la localidad de Minas Gerais. En los deportes, la selección nacional de fútbol cayó 14 puestos en la clasificación mundial de FIFA. Ahora se ubica en la casilla 83. Hola, muy buenas noches para todos. Amigos, en Estrenos y Estrellas les contaremos los detalles de la coronación de nuestra querida Edimar Martínez como Miss International 2015. Los espero. Amigos, en la imparciala también en radio por el circuito nacional Melodía Estéreo. Y desde ya los invitamos a que el próximo sábado a las 11 de la noche no se pierdan una nueva edición de Sexo al Desnudo. Analicia Alba conversará con la cantante Karina, quien revelará sus más íntimos secretos. Ya lo sabe, este sábado a las 11 de la noche, Sexo al Desnudo, por Benevisión. Diciembre 6, Democracia 2015, Camino a la Asamblea. Nuestros reporteros en Caracas, unidos a corresponsales en todo el territorio nacional, que le llevará minuto a minuto el desarrollo de este importante comicio parlamentario. Democracia 2015, Camino a la Asamblea. Diciembre 6, mucho más que ver. Benevisión.